Soy yo a quien buscas. Mantente alerta y preparado. Bienvenido al espectáculo de balazos, forastero. Prepárate para ir a toda velocidad, compañero. ¡Estoy que ardo! Listo y preparado. No te escaparás de esta. Hoy no, forastero. Llegó la hora otra vez. Ya es la hora señalada en algún lado. Vamos, muchacho. Alégrame el día. ¿Logré salir del tiroteo? Eres rápido, pero no lo suficiente. Nunca te acerques a un toro de frente, a un caballo por el costado, ni a un tonto desde cualquier parte. En este pueblo no cabemos los dos. Sigan así, amigos. ¡Qué coyote más extraño! Los intrusos serán baleados. ¡Hora de irme!